Hola mis amigos, como están todos? What's up my friends? How's everybody doing? This is your boy Joe, este es su amigo Joe y aquí estoy de nuevo aquí en la ciudad de Ontario con Letopia Palace, verdad? Y el día de hoy les quiero decir, les quiero expresar nuestra gratitud, tuvimos una gran venta de super sábado este sábado pasado Muchísima gente vino a todas nuestras localidades de San Diego, Ontario, en Santa Fe Springs Fuimos una venta grandísima, mucha gente compró online directamente de nuestra aplicación Nosotros no pensamos que iba a ser tan fácil, pero la gente lo agarró bien fácil, compró desde su casa, vino aquí a recoger sus palettes Esto va a ser algo que ustedes van a poder hacer en el futuro, no van a tener que venir aquí Vamos a tomarle muchas, muchas fotos a las palettes y vamos a hacer video de las palettes para que usted mire la paleta exacta que está comprando Y mucha gente compró a buenísimo, gracias guys So I just want to say thank you so much, we had a super awesome, super Saturday sale this last weekend guys We were full, all of our locations, we sold so many palettes, Santa Fe Springs, San Diego, Ontario It was insane guys, even our online orders, we started at 8am People started buying palettes right as we started posting them So it was super successful, we just want to express our gratitude Thank you so much guys And a lot of people were like, yo, we couldn't make it You know, we were working, we were at our business We were at the swami, we couldn't make it So can you guys extend the sale? So we were talking about Brooklyn and guess what guys? We're going to have a cyber weekend sale, ok? So estábamos hablando con Brooklyn porque mucha gente vino pero también mucha gente no pudo venir Porque estaban trabajando, porque, pues, diferentes motivos Pero me dicen, sabes que yo me perdí la venta, yo quería ir Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extender la venta para este fin de semana de viernes negro Vamos a llamarle Cyber Weekend Sale Va a empezar el viernes a medianoche Sí, ¿verdad? Va a empezar el viernes a medianoche Hasta el lunes de ese día a medianoche También eso, viernes, sábado y domingo online solamente Eso solamente va a poder comprar por la aplicación Nosotros vamos a estar cerrados desde el jueves O sea, jueves, sábado, domingo, lunes Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes Usted va a poder comprar desde el viernes, ¿verdad? Del viernes, sábado, domingo, desde su casa Hasta el lunes a medianoche, guys Vamos a tener paletas desde $149 dólares Creo que también me dijo un bro que van a haber unas desde $99 dólares Ok, guys, van a estar Y las paletas que nos quedaron Vamos a rebajarlas a un más de precio Ok, guys, so this Cyber Weekend Sale It's going to be huge, guys You guys asked for it, so we deliver it to you guys It starts on Friday at midnight It runs all the way till Monday at 11.59pm, ok So you can start shopping Friday It's going to be online only So make sure to download our app, ok Asegúrense de bajar nuestra aplicación And you're going to be able to shop all the paletas Discounted prices We're going to have palettes starting at $99 $49, Brooklyn said, ok $49, $49 Ok, so Brooklyn van a haber paletas desde $49 dólares, guys Palettes starting at $49 And some of the palettes that were already discounted We're going to discount on even more, guys For this Black Friday that we want to call it Cyber Weekend Sale Because it's going to run through the whole weekend But it's in honor of the Black Friday sales That it's happening everywhere So make sure, guys Download the application You'll be able to find palettes starting at $49 Van a empezar paletas desde $49 Bajen la aplicación porque tenemos muchísimas palettes todavía Lower than these Sí, vamos a tener paletas Eso estaba en $550 Se rebajó a $450 Creo que la vamos a bajar a $350 Cosas así Las paletas van a ser bien rebajadas Muy, muy buenos precios Y va a poder comprar de cualquier localidad De Ontario, de San Diego, de Santa Fe Springs Usted metase en la aplicación y va a poder ver todas las paletas de todas las localidades, guys So, guys, make sure to download our app You're going to be able to shop from all of our locations It doesn't matter if you're here in Ontario And the palettes is in San Diego Don't worry Just go to your pickup station Choose Ontario It'll show you the $25 fee just to bring it down here Which is nothing You can even buy three palettes from San Diego And it'll still be only $25, guys Not per palette, but for the whole three palettes, guys So, si la paleta está en San Diego Y usted está aquí en Ontario No sé, porque usted ordena la paleta Donde dice Pick Up Station Usted va a poner Ontario Y le va a salir el cargo de $25 Ahora, si usted compra tres, cuatro, cinco paletas Son $25 en total Son no $25 por paleta $25 por toda su orden total Por traérsela de donde es que sea de San Diego a Ontario De Santa Fe Springs o de Ontario a San Diego $25 Y para la gente de Tijuana And for my people in TJ, guys Guess what? We have pickup stations Tenemos nosotros ahorita dos warehouses en Tijuana Donde usted puede ir a recoger la mercadería O sea, que usted puede comprar también ahí en Tijuana Directamente desde nuestra aplicación Y usted puede ir a recoger al warehouse que tenemos en Tijuana Muchachos Cuando ustedes compren Ustedes van a ver los productos Ustedes lo van a comprar Y después cuando estén haciendo checkout Cuando ya lo vayan a pagar Va a salir una parte que dice Pick Up Station Estación para recoger sus paletas Ahí va a haber Ontario, San Diego, Santa Fe Springs Pero también van a haber dos opciones para Tijuana Usted elija la opción que le quede más cerca a usted Ya cuando usted le elija Va a salir el cargo para la paleta Que usualmente son como $255 Depende del tamaño de la paleta Puede ser un poquito menos, ¿verdad? Pero ahí le va a salir el cargo Por cruzar la paleta a Tijuana Y usted solo la llega a recoger So puede comprarla desde su casa, guys Ustedes pueden comprar esta paleta de casa en Tijuana Pueden comprar esta paleta en Tijuana Y ustedes pueden comprarla ahí, chicos Así que es muy, muy fácil Está bien, bien fácil, muchachos Cualquier preguntita Déjenos un comentario Mándenos un mensaje Porque está bien fácil Ustedes pueden comprar desde Tijuana Y nosotros se la llegamos a dejar a la warehouse allá Y usted solo la llega a recoger, guys So asegúrense de bajar la aplicación Just make sure to download the application The application is called Letopia La aplicación se llama Letopia L-E-T-T-O-P-I-A Así como está ahí Download our Letopia app En Facebook ¿Verdad? Ustedes se pueden meter en Facebook también Para unirse a nuestro grupo So you guys can also join our Facebook group Make sure to join our Facebook group Because we have a lot of updates Asegúrense de unirse a nuestro grupo de Facebook Porque ahí ponemos los especiales nuevos Los nuevos productos que nos llegan diario Hacemos lives cada día Así ustedes pueden mirar todo nuestro producto, guys So thank you so much for joining us Make sure to share this video I put it up on the top Share the video Because we will be grappling a pallet Not this Friday But next week So we'll try to do it on Monday, right? When we come back So asegúrense de compartir este video Porque vamos a tener una rifa de Thanksgiving No la vamos a hacer el viernes Sino que la vamos a hacer el próximo lunes Ya que estemos de regreso Lo único que tienen que hacer Es compartir este video Y usted entra en la rifa So thank you so much, guys Share this video Download the application Don't miss this huge Cyber Weekend So guys Paletas starting at 49 I can't believe I'm saying that $49, guys Paletas empezando desde $49 Este Cyber Weekend Empezando desde el viernes So muchas gracias Compartan este video Bajen la aplicación Y cualquier pregunta Aquí estamos para servirles So you guys have a great weekend Or actually a great Tuesday We're already Tuesday So pasen un lindo martes Y cualquier cosa aquí estamos para ayudar You guys have a great day